Pequeñas grandes historias del Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia. La canoa de Corteza Yagán. Los yaganes fueron un pueblo nómade canoero de Tierra del Fuego. Cazaban, pescaban y recolectaban en las costas del Canal Beagle hasta el Cabo de Hornos gracias a la canoa. La canoa fue su herramienta más preciada. Era liviana y fácil de reparar. Para los yaganes navegar era la manera más práctica de trasladarse en busca de refugio y alimento y moverse a través del laberinto de canales en el que vivían. En ellas cargaban todo lo que necesitaban para vivir. Se juntaban los hombres de la familia o sus vecinos para colaborar en la construcción, descortezar y obtener los materiales. Para construir la canoa, los yaganes utilizaban tres planchas largas de corteza de guindo, que eran moldeadas con fuego y agua. Un armazón interno de ramas le daba la forma de embarcación a la canoa. Todas las partes eran cocidas y unidas con tendones o barbas de ballena. Después sellaban las costuras e imperfecciones con el carafateo, que era una mezcla de grasa, arcilla y paja brava para darle firmeza a la estructura. Los remos servían para impulsar y timonear la canoa sin que se enreden los bancos de algas flotantes llamadas cachillullos. Por eso tenían forma de punta de lanza. Toda la familia navegaba en la canoa y cada integrante cumplía una tarea. La mujer conducía y remaba en la parte de atrás. Su tarea era recolectar los frutos marinos y nadar en las frías aguas para atar la canoa en las algas cercanas a la costa. El hombre cazaba, viajaba al frente, con el arpón listo para sorprender a los lobos marinos, delfines y otras presas que pudiera encontrar. Las niñas y los niños viajaban en el centro de la canoa para favorecer la estabilidad. También se encargaban de sacar el agua que se filtraba adentro. Era difícil encender el fuego y más aún a causa de las lluvias y la humedad, así que era muy importante que no se apagara. Lo ponían sobre una champa invertida y piedritas para separarlo de la corteza. Para cazar usaban arpones, ondas de voleo, garrotes para los lobos marinos y arco y flecha para las aves. En las canoas llevaban distintos tipos de cestas de junco para los mariscos y peces, remos, cuencos de corteza, además de sogas hechas de juncos y barbas de ballenas o tendones de guanaco para las ataduras y los arreglos de la canoa y los arpones. La técnica de construcción de la canoa era una tradición que pasaba de generación a generación a través de la práctica. Los yaganes fueron los únicos nativos de la Argentina que desarrollaron una técnica de construcción de embarcaciones propia y evolucionaron a prueba y error gracias a su experiencia. Pero esa tradición se perdió cuando los europeos llegaron a Tierra del Fuego. Los yaganes aprendieron otras técnicas con el uso de las herramientas del hombre blanco. El delicado equilibrio y armonía con la naturaleza en que vivían los yaganes se transformó para siempre. El cultivo y la ganadería los hicieron sedentarios y el mar dejó de ser su medio de vida. Pero eso ya es otra historia. ¡Gracias!